El Catatumbo es una de las regiones más ricas ambientalmente hablando del oriente colombiano, que alberga una reserva carbonífera mineral importante. Por esta razón, la región ha permanecido en la mira no solo de las transnacionales, sino de los diferentes actores generadores de violencia. En la región se vive todos los días ametrallamiento, todos los días hay combates, todos los días hay atropellos, todos los días hay violación a los derechos humanos. Al tiempo ha venido una lucha de organizaciones que buscan la reconstrucción del tejido social, la defensa de las comunidades indígenas y la protección ambiental, pero el esfuerzo no ha sido fácil ante el asedio de conflicto que se vive en la zona. Por eso muchos de ustedes han visto que hemos tenido que conformar campamentos de refugio humanitario en defensa de los derechos humanos para proteger la vida y la integridad de los campesinos, pero ya vemos que la región del Catatumbo ha venido mejorando a través de estos trabajos de las organizaciones sociales que estamos en la región, como los compañeros del CISCA, los compañeros del MSP, que también hacen un gran trabajo por la defensa de este territorio. Los campesinos realizaron recientemente el cuarto encuentro de zonas de reserva campesina, donde se declaró de hecho la del Catatumbo, ante la negativa del gobierno de hacerlo aplicando la ley que permite su creación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!